Interceptado en Algeciras el mayor alijo en la historia del narcotráfico en España. La operación ha contado con la estrecha cooperación de la Policía Nacional de Ecuador y supone, además, la segunda mayor incautación en Europa en un solo contenedor así como una de las mayores a nivel mundial. La droga viajaba en un contenedor que, procedente de Ecuador, transportaba una carga de bananas dirigida a, un importador español que venía recibiendo, desde hace años, grandes cantidades de fruta desde Ecuador, lo que dificultó enormemente el análisis e inspección de sus envíos. La cocaína se encontraba en paquetes que ocupaban cada caja de plátanos al completo y, además, se habían dispuesto pantallas de fruta para ocultar la droga. Durante el operativo se han realizado cinco entradas y registros en, domicilios y oficinas de Madrid y Alicante, y se ha detenido a una persona mientras los dos responsables de la empresa importadora se encuentran en busca y captura. Gracias. 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 Gracias.